Dibujaba en los manteles del restaurante de mis padres y vendía mis dibujos a Cinco duro. Siempre ha sido como un hobby. Muy poca gente se puede dedicar a su afición, a algo que tú haces en tu tiempo libre. Básicamente fue la creación de lo que es mi personaje más conocido, que es la Reina Pekas. Básicamente era una niña con una trenza pelirroja, un pijama verde y una manta roja a modo de capa que decía, cuantas más piedras encuentro en mi camino es más grande que construir en mi castillo. Fue muy de sopetón, porque ya te digo, yo colgué la ilustración 31 de mayo y a mediados de junio conseguí como 500 o 600 fans más. En julio fui a Illustratour, gané el tercer premio de Illustratour. Mi idea es abrirme al extranjero en el sentido como ilustradora, de también trabajar un poco a nivel de agencia o algo también para el extranjero me gustaría mucho. Se va a llamar esa extraña cosa que llamamos amor, una historia de ciencia ficción de Pedrita Parque, sale en febrero y es un poco un libro de, pues, desde el amor desde las primeras citas, de lo que es el amor hasta las rupturas y que pasas cuando rompes. Y es muy bonito que alguien, con algo que tú haces, que es muy tuyo, muy personal, ¿no? Como es la Reina Peca, que soy yo en un momento malo de mi vida, después la gente lo tome como suyo y lo haga como algo suyo.